La unidad de inteligencia financiera informó que en lo que va de la actual administración se han presentado 217 denuncias relacionadas con el uso de recursos de procedencia ilícita, todas que involucran a figuras de la política. Entre los nombres que ya han salido a relucir está en el del expresidente Enrique Peña Nieto, el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien recientemente fue declarado culpable en la corte de Brooklyn en Estados Unidos de recibir dinero del cártel del Pacífico. También se mencionan otros personajes como el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin y a quien fuera la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.